El voz que no para te lo dice Eloy, el del Flavor, baby. Ya no es la negra aquella indefensa que creía en el amor. Ahora la disco la partendo y el DJ le pide demo. Y se perre al que ella quiera y como está buena ahora es que ella la del control. Ahora la disco la partendo y el DJ le pide demo. Y se perre al que ella quiera y como está buena ahora es que ella la del control. Hoy ya salió del beauty.